La guanajuatense Vanessa Ponce de León es la representante de México en el certamen de belleza Miss Mundo 2018 que este sábado 8 de diciembre se realiza en China. Tras sus estudios de comercio internacional y un diplomado en derechos humanos, la joven decidió dedicarse al modelaje luego de participar en la quinta temporada del programa México's Next Top Model. La joven resultó ganadora de este reality show, venciendo a otras 12 chicas que compitieron de septiembre a diciembre del 2014. Corazón altruista Vanessa no solo se interesa por la moda, también por el altruismo y hace un tiempo comenzó su labor caritativa en comunidades en situación de pobreza. Esto le ayudará en Miss Mundo, pues este concurso no solo premia a la más guapa e inteligente, sino también al proyecto social que ayude verdaderamente a su comunidad que marque un cambio en la sociedad. Por tanto, el concurso otorgará más puntos a las aspirantes que en verdad estén muy comprometidas con su país. Vanessa defiende varias causas, pero la que tiene que ver con la niñez mixteca es la que la mantiene ocupada desde hace varios años. Será su proyecto Navalny, el que llevará a Miss Mundo, dedicado a los hijos de jornaleros migrantes indígenas que salen de Guerrero a Guanajuato a la pizca del Chile. No te lo pierdas Miss Mundo 2018 será transmitido este 8 de diciembre a través de la señal de imagen televisión a la 1 de la tarde. Así lo dijo, me llena de alegría el poder portar un vestuario tan bello e imponente, el traje charro.